¿Estás grabando? ¿Veis que es vídeo? ¿Qué es vídeo? No, tuyo. Tenemos que desviar. Para el blog ese. Bueno, hoy vamos a degustar nuevamente la lancreada. Pero esta vez en vivo. El bar, el mesón, cortesía. Por cortesía de Rubio. Al final de la comida valoraremos la calidad y todo, en fin, cómo ha sido la degustación. Y con que lo diga uno, no vale. Anorillones. Este, 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 este. Anorillones. Desde que hayan los robrios a este mes, cabrón. Como Dios manda, ahí viene la jefa. Ahí viene la jefa que hay que saber cortar los bacalaos. A la la prea, en este caso. Bueno, porque hay que dar desechos. No es chale pancela, hay que saber cortarla, también. Sí. Me está puñando nerviosa. Voy a ferver ahí la tantilla. Sí. Sí. Niño, cuando se junta. O, no. A ver, esperen. No, pero, no, pero, no, pero, no, 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 no. Acabado de comer. Y lo se los he hecho. Vamos a poner. Primero, con siempre. Y la siña. Porque me han mandado, yo soy mal puto mandado, chaval. ¿Sí? ¿No lo ves, Manolo? ¿Habrá otra canola de esta, no? Sí, sí, sí. Claro, vamos a esperar a que, después, esto. Maravillosa la prea, maravillosa. Maravillosa. Maravillosa la prea, maravillosa la prea, maravillosa la prea. Maravillosa la prea, maravillosa la prea, maravillosa la prea.